Bienvenido a DicaTV Show, tu plataforma favorita que te dará a conocer todo sobre sus artistas favoritos en una sola plataforma, solo aquí en DicaTV Show. A los Fokker, Kicker Crazy y Makey hablan sobre las mejores colaboraciones en cuanto a tiradera de Puerto Rico y República Dominicana, como Royal Rumble, Los Benjamin, Cape Aldo, Quisqueyano y Atento a Mi 10. Y dicen lo siguiente. Kiko, Fokker, yo te voy a decir algo, la tirada más dura de la historia, yo entiendo que es Santa Cos, yo creo que con Santa Cos no hay break. En Santa Cos no falló una barra, la pista, la mezcla. El meneo de Mikey, estamos hablando ya en la era como moderna, bacana de las redes y toda la vaina, pero hubo un momento aquí que vino Arcángel aquí en República Dominicana en sus primeros años a trabajar, a cantar conciertos y todo eso. Y él grabó con un artista llamado Vaquero, que hizo una tiradera que se llamaba Se Partió El Lápido. Entonces Arcángel hizo el remix de esa canción, Se Partió El Lápido Remix, eso se pegó aquí de una manera loco, increíble. Increíble. Entonces, Lápido. Nunca se partió el lápido, se partió el lápido. Dominicano, en ese tiempo, Mike, eso fue una locura aquí, loco. Eso fue una locura. Es el remix. ¿Ese es cuál? Páralo. Es el remix, ese remix, fue el que desencadenó el Quieren Sonar Con El Lápido. Que eso, que Lápido dice ahí, de que no te asombres, si en dos meses estoy rapando con Beyoncé. Tipo, oye, oye, Santa Cota es la gran puta, pero te escucha atento a mi 10, brother. Atento a mi 10, Lápido, en 12 barras, le tiró como a 15 gente. Sí, 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 Lápido, demasiado psicópatas. Eso disco no se lo aprendía, Mike, que era el otro día entero. Eso increíble. Al otro día los tígeres no sabíamos ese disco entero. Estaba cantando el tema a todos, todo el mundo a la motorita, todo el mundo a los barrios cantando el tema. Automática. O sea, canciones que se daban automática, así, pa. Recuerdo, con mucho respeto y mucho cariño a Anthony Quinn, todo el mundo iba a la 94.9 FM. Yo llegué a ir a donde Anthony Quinn, yo llegué a ir. A donde Anthony Quinn. Y ese emisor estaba en la 27 de febrero, casi esquina Máximo Gómez. Y ese era un toque de que era a las 5 de la tarde. Todo el que quería pegar una canción, iba a donde Anthony Quinn y estrenaba la canción con una entrevista, brother. Y eso era un toque de queda nacional. Y no había redes, brother, ni nada. Mira, mira, Mikey, pa' esos tiempos, el 80% de género, éramos fanáticos del género. Del género de allá. O sea, ¿por qué artista ahora? Todo lo que tú ves, dices, que con la pampa la prendía, dices, dices, que, uh, fanático en esos momentos. Loco por ver el lápiz o uno de esos tígeres. Y ya, a ese nivel. Y el que quería pegar un tema antes, antes de las redes sociales y antes de poque, eso era con... No, es que eso no existía, pegó un tema. Eso era una carrera. Antes se trabajaba carrera. Ok. Eso entró, lo de pegó un tema, entró del sol y la playa en adelante. Dices, vamos a trabajar, vamos a pegó un tema, el dembow y la vaina, eso. Porque eso fue lo que metió eso a la industria. Dices, vamos a trabajar un tema. Antes los tígeres soltaban los discos y ya. Había una página aquí que se llama dominicanhiphop.com, que era un foro. Y la gente se creaba un usuario, se creaba un usuario, y de ahí subían las canciones, los mismos artistas. Un ejemplo, Kiko el Crazy, se creaba el nombre de él en el foro. Y era una comunidad que había fanáticos y artistas, y Kiko subía todo lo nuevo mío. Y cuando eso ni YouTube se usaba, brother. Mira, yo estaba calculando eso en estos días. Los tígeres eran tantas, los lápiz, todos esos discos de lápiz, eso era... Cogían el disco y se lo mandaban para una página. No era de que, de que, de que, subelo a YouTube ni nada, se lo mandaban a esa página. Era para que la gente lo descargue de esa página. No era de que, que se subían a YouTube, de que vamos a jugar un par de pesos. No, de los primeros que se subían a YouTube fue ese, el Capeldo original, Mujer Mala de Vaquerón. De Calle Es Calle. Eran poquitas canciones que se subían a YouTube, mano. Poca, 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 poca. De las descargas que los artistas recibían en esas páginas. No recibían nada. ¡Nada, olla, hora! Ahí no había cuarto, Mikey. Y uno de los primeros videos fue Soy del Medio, que pusieron en televisión del grupo Lo Correto, que era un rap. Se llama Soy del Medio. Se veía... Voy a buscar la foto que Soy del Medio. Se veía, se podían ver 50 dólares en un party, que era mucho 50 dólares en ese momento, en un party. Pero dique, no como allá, tú sabes que vendían la... Habían diquera, vendían los discos, eso. Mira, yo que les redé, di un dato muy bonito. Todo el mundo en los centros de internet estaban esperando las canciones, porque la gente no tenía celulares con internet. Y no teníamos computadoras con internet tampoco. Yo era uno que pagaba pilas de 10 pesos. A 10 pesos era la media hora. O sea, en los centros de internet para ver los videos y oír las canciones. Y la cuestión de los CD, de los CD piratas, que funcionaba muchísimo. Sí, los CD piratas, loco. El centro con el tempo ya fue. Los CD ponían un montón de canciones que eran las que estaban sonando en la calle en el red. Y las que tú querías promocionar también, porque había canciones, un ejemplo, las que estaban más pegadas las ponían de número uno. Pero si tú pagabas, ponían una canción promocional número dos. Y eso se pegaba pegado. Porque desde que la gente escuchaba la primera que estaba pegada y se topaba con la segunda. Y si era buena, se quedaban escuchándola. Y se pegaba el tema, rojo. Y ahí entran los DJs de discoteca. Y después ya tú sabes, mi hermano. Después traba la página, en los videos de la vaina ratatá, que pasaba en el movimiento. Te ponía un disco promocional ahí, así que te lo pegaba a terror. Ah, bueno, yo sí. Yo hacía una entrevista y ponía un disco promocional adelante. Tú tenías que escuchar la canción primero. Obligar que ya... Sí, que te tenías que chupar como quiera, sí o sí. Más que sepa. No, muchachos, eso fue una locura. Un momento de la vaina. Oye, oye, Victoria. Eclético. Atención, Eclético, que está ahí, que de lo bueno. Eclético. Oye, Victoria. Los dominicanos. Atención, Mikey Backstage. Tú que hablas de historia siempre. Y era en la enciclopedia, para mí, de la música urbana latina. El que más sabe de rap que yo conozco en la historia. Se llama Núcleo Salomón. Duro. Es el tipo que más sabe de rap el mundo ese. Se te habla con fecha. El que me dijo el disco. Toda la vaina. Oye, este, Eclético. Los dominicanos. Se fue Mikey Párez. Pero ojalá y venga. Los dominicanos. Hemos jugado un papel promocional. Muy grande, Kiko. Oye, esta, Kiko. Que es tu historia. La página más grande. La página más grande. De descarga de música. Porque antes no era la nube. La gente descargaba la música. Era bannicrazy.net. Se llamaba Melo. El, 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 el programador. El dueño de la página. Y él vivía en Bani. En Bani. Bani está a ciento y pico de kilómetro de Santo Domingo. Y Melo fue el que hizo. Esto es Dica TV Show. Suscríbete, activa la campanita y dale me gusta. Comenta debajo. Dale play. Dica TV Show. Tu plataforma favorita de tu música urbana. Dacao. Dica.